¿Por qué te pienso? Luego de la edición 15.1 virtual en 2021, este año volvió a la presencialidad del Festival Coral de Santander con una completa programación de conciertos y actividades académicas dirigidas a quienes sienten orgullo y pasión por los coros y las voces armónicas. Cualquier espacio cultural que no solo la universidad sino que se pueda generar en una ciudad es vital precisamente por eso porque pues obviamente necesitamos alimentarnos físicamente pero si no alimentamos el cuerpo, solo alimentamos el cuerpo y no alimentamos el espíritu, ¿qué nos queda? En esta edición del festival se rindió un homenaje especial al coro universitario WIS Agrupación Cultural que celebra 60 años de vida artística. Más de 12 grupos invitados compartieron escenario en seis conciertos realizados en el Auditorio Luisa Calp. Estos espacios culturales me parecen súper importantes para los jóvenes y no solamente para ellos sino también para nosotros los padres de familia para traer también a nuestros hijos que aunque no sean de la WIS puedan participar de ellos. Se destaca la participación de la Coral Umbra de la Universidad de Caldas, el Coro Excorde, el Coro Unisangil, Coro UPV, Ensamble Vocal de Medellín, entre otras agrupaciones que atendieron la invitación extendida por la Universidad Industrial de Santander incluido en la Agenda Cultural 2022. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!